La gente preocupada que nos hemos quedado atrapado en el ascensor. No tiene una campana, esto, nada. ¡Volví la puerta! ¡Volví la puerta! ¡Volví la puerta! ¡Volví la puerta! ¡Hola, don Wilman! ¡Hola! Oiga, estamos atrapados aquí en un ascensor, en el tercer piso. Oiga, dígale abajo al portero que estamos atrapados en el tercer piso, que no se abre el ascensor. Mantenga la respiración. ¡Hola! ¡Apesante que me dijo! ¡Mamá, no deberías recortar la llamada, ay! ¡Sigue golpeando pues oiga! ¡Sigue golpeando, oiga! ¡Sigue golpeando! ¡Muy Dios, Dios! ¡Dímelo mi cara! ¡Ale, ale, ale! Mami, ¿se puede retirar de ahí? No, no voy allá, para que la hamburgia, por favor.